¡Hola! ¿Qué tal? Se nos va a ver aquí con otro video. Esta vez solamente están viendo este video el día 14, así que espero que lo estén pasando bien con sus parejas o, en todo caso, con sus amigos. O también, recuerden que está a punto de empezar la segunda fase de la Copa KC, si no es que ya empezó. Pero bueno, espero que se estén preparando para eso. Pero bueno, el motivo de este video es para presentarles a una persona muy especial en mi vida. ¡Hola! Ella es Cristina, mi novia, y bueno, se las quería presentar porque muchos de ustedes ya han estado preguntando de que, oye, existe la Ceno Girl, ¿cuándo me vas a presentar? ¿Qué onda? Entonces, ahora sí, ya está aquí, en carne y huesos. Y sí existo. Así es, sí existe. Y bueno, como podrán darse cuenta, los dos somos igual de callados, entonces ya no sabemos qué más decir. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden dejarlo en el video. Y les contestamos en cuanto se pueda. Así es, nada más, no se pasen de lanza, y si no, no podemos responderlas, así que, ni modo. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like si les gustó. No me desiguales a este canal. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.